Hola a todos, soy ArnaCraft, y hoy teorizaremos quién hizo la mordida del 87. La mordida del 87 o el mordisco del 87 fue un incidente sucedido en Freddy Fazbear's Pizza alrededor del año 1987, en el que un animatrónico no identificado, debido a que su nombre nunca ha sido mencionado, mordió violentamente a una persona, provocándole así que perdiera su lóbulo frontal, pero a pesar de esto, sobrevivió al incidente. Muchos han planteado que, como se ha dicho anteriormente, Jeremy Fitzgerald fue la víctima de la mordida del 87 puesto que fue trasladado al turno de día y se le dio la orden de mantenerse cerca de los animatrónicos, lo que hace suponer que Jeremy fuese la víctima. Puesto que un animatrónico de FNAF 2 fue quien la hizo, solo dos son los más probables. Piteret Chica y Mangle, pues estuvieron en el turno de día con Jeremy. Pero, ¿sabías que, en FNAF VR Help Banner, el modelo de Piteret Chica tiene sangre en su boca, por lo que eso dice, que probablemente, Piteret Chica sea la que hizo la mordida del 87. Gracias por ver, y suscríbete a XDDND. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!